Porque les vamos a mostrar los 7 SUV de 7 pasajeros o de 3 pilas más económicos del Ecuador Y al final vamos a ver cuál es la mejor opción que podríamos recomendar en este top Bienvenidos a un programa más, aquí, el único programa ecuatoriano que te va a decir a plena Y en sus fallas, defectos y virtudes Bienvenidos, compa, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigo? ¿Cómo están? Y sí, esta vez viene un programa bastante interesante de los SUV de 3 filas sobre 7 pasajeros Sí, aquí, desde la mitad del mundo, desde Chopin, un muy bonito lugar para visitar en diagonal a la mitad del mundo También con su restaurante Yarabi, con unas ricas y deliciosas delicias, compa Sí, además tienen canchas deportivas, tienen alojamiento, además piscinas Y queremos un poquito más de turismo acá en nuestro país Además amigos, no se olviden que si están buscando tener su auto seguro Pues realmente algo recomendable es tener una dashcam o una cámara Que puede ayudar muchísimo en esos momentos Y pueden hacerlo con los muchachos de Drive Partner Así que ya saben, Drive Partner tiene las mejores cámaras con la mejor calidad Y además un gran respaldo técnico Así que si van a comprar una cámara para mantener su auto siempre seguro Drive Partner es la mejor solución Así que cómpranos ya Amigo, ¿qué tal si te parece si empezamos con el top? Porque les vamos a mostrar los 7 SUV de 7 pasajeros o de 3 filas más económicos del Ecuador Y al final vamos a ver cuál es la mejor opción que podríamos recomendar en este top Así que vamos por el número 7 que es el Suzuki XL7 Amigo, este también es el Suzuki Artiga Que seguramente muchos lo conocerán Llegó hace poco al país Presenta un motor 1500, una potencia de 103 HP Un torque de 138 Nm Dos airbags nada más frontales Y tiene un precio desde $26,490 dólares Pues resuena la verdad un poco el tema de peso, potencia No estoy de acuerdo mucho con el 1500 de un SUV de 3 filas Pero es lo que presenta Pero es lo que hay Es lo que hay Eso es lo que hay El número 2 aquí analista Pues compa, es el Dumpfing T5 Estuvimos de lanzamiento Sí, estuvimos exactamente en el lanzamiento No pudimos probar, pero estuvimos de lanzamiento Pues, qué te diré Materiales Por ahí van La calidad también Pero sí, bueno Vamos a las características Compa Este vehículo parte desde los 23,990 Con un motor 1.8 turbo 158 caballos de potencia 240 Nm de torque Para esta versión Dos bolsitas de T Con asistencias tales como ABS, EBD, BA Caja mecánica de 6 velocidades Y una dirección electroasistida Que sí, para el siglo XXI Ya va bien Tiene su tecnología Pero el tema de interiores Sí, me quedó debiendo Unos Doritos ¿Qué te diría? Vamos al siguiente Al número 3 Porque ahí te tengo un modelo Que bueno La verdad es que Si veo uno en la calle Me dan un premio Porque hablamos del DSPK 580 Que creo que últimamente Se llama hasta 580 Pro Que le venden Es un auto pues bueno Que tiene un motor 1800 litros 137 HP 187 Nm 4 Airbags Y además se vende En una segunda versión 1.5 litros 144 HP Y 220 Nm Igual con los 4 Airbags El precio de este auto Está en 23,490 dólares Relativamente Por ahí va, ¿no? Por ahí va Realmente sí Además que hay que decir Que me preocupa un poquito Porque el tema de los 1800 En ese tipo de SUVs Tienen un poquito De problemas Con el tema de los freaks Así que ahí me preocupa Un poquito Y ya sabemos Que DSPK no es Que la flor En tener un poco Los repuestos Así que es Medio completo YETUR X70 El gran conocido X70 de YETUR Lo he probado Desde la versión básica Hasta el CUP De todo Prácticamente Este es un vehículo Que parte desde los 21,990 Con motor turbo 1.5 150 caballos De potencia 210 Nm De torque 5 velocidades Más reversa Que tiene asistencias Del vehículo Pues sí, compa El ABS EBD Ahora, claro Todo depende De su equipamiento Y del valor Porque recuerda Que este vehículo Parte desde los 21,990 Hasta los 36,890 Es decir Existen varias versiones En este caso Te tengo el siguiente Que es el Glory 5CZ También un auto Bastante popular De hecho Uno de los primeros Autos chinos Digamos que Le destronó El YETUR A este auto Además se vendía Muy bien Pero lo fue destronado Por el YETUR Este auto Tiene el 1800 Litros Un motor 1.8 litros Una potencia De 137 HP Un torque De 187 Nm Tiene únicamente Dos airbags Fortales Y su precio Es desde 19,990 dólares Está bien el tema De la potencia Pero Igual sabemos Que el auto Cuando va pesado Lo que pasa en las Ford Empiezan a sufrir Los discos de freno Es una Una vaina Y me dirán De hecho la gente Que tiene este tipo Autos de un T5L Un Glory 560 Pupa Vamos con el siguiente Vehículo Que se trata Del Wichai B70 Este vehículo Parte desde Los 19,990 Con motor turbo 1.5 Típico De los vehículos Chinos BBT Gasolina Con 152 Caballos De potencia 115 Nm De torque Este vehículo Es un Euro 6 Con el tema De asistencias Pues si También tiene Muchas asistencias ABS EBD ESP Control de estabilidad Y vaya a ver Este vehículo Costa de 4 Bolsas de aire Y además que hemos Hablado también Que este tipo De auto Es el Cevichai O el Wichai Que a la final Tuvo un problema Grave porque La marca Lo vendía muy caro Subido los 25 mil dólares Y luego lo bajaron A lo que cuesta ahora Ya costaba hasta 18 mil Así que la gente Que ya lo compró Antes a precio más caro La misma marca Lo devaluó Y ahora lo pierde Más Todavía más Y se marchó SV de 3 filas Más bajato Que de hecho Nosotros ya lo habíamos Podido avanzar Y es el SWNG 03E Este auto Que le habíamos hecho El gusarito Porque tiene el color Verde característico Pues este auto Tiene un motor 1500 De una potencia De 114 HP Un torque De 155 Nm Dos airbags frontales Nada más Y el precio De este auto Es 17,490 El precio está Como es lo que Más atrae del auto Pero como habíamos comentado Inclusive este auto Es mucho más Económico en China Así que Por ahora el auto Recién llegó No ha presentado problemas Pero wey Vamos a ver ya Después de un ratito A ver cómo manejan El tema Para ver cómo está El tema de repuestos Y cómo le va al auto Pero El tema de compresiones Compas Pues Que te digo De mi conclusión Pues Hay que saber Escoger con pinzas En este caso Porque claro El único que aquí Se salva En tema de motorización Por potencia En este caso Termina siendo La Dolphin T5L Junto con la que tú La mencionaste Que también es El 560 El 560 Tiene buena potencia Exacto Tiene una muy buena potencia Tanto el Glory 560 Como el T5L Tienen ese problema De los frenos Porque el auto Es como una Una Ford 150 La gente nos va a dar razón Sí Es muy pesado Es un auto pesado Que tiene Es un vero Muy acelerado Tiene una potencia Bastante buena Pero eso también conduce A que cuando frenas Empieza a desgastar Mucho los frenos Y la gente nos dará la razón Por eso es que La Ford 150 Es un dolor de cabeza Oye compa También Hay que decir Las cosas como son La tercera fila De asientos Por lo general Obviamente van niños ¿No? Bien incómodo Muy Muy incueno De la situación O sea Ya cacharás Que yo soy chaparrito Pues metro 73 Pero Para mí es súper incómodo Ir en la plaza Posterior Sí Es muy complicado De hecho El otro ejemplo Que recuerdo Es el En el Tigo 8 Pro A pesar de ser El auto tan caro Era horrible Tenía que hacerme así Realmente Para como decían Como en el bus escolar Comprando limón con sal En la ventana Porque realmente Me tocaba Me tocaba grabar así Decir Amigos Que perfecto La altura Y no Era horrible O sea Quien pueda viajar ahí Es complicado Sepan que la tercera fila Por lo general Puede ser para un adulto Pequeño O para niños Porque de ahí Que van a llevar La familia como tal Grande Y todo mejor Vean una van Ahora una van Ahí viene el punto positivo Que si es que No vas a ocupar La tercera fila De asientos Automáticamente Tienes una cacuela Enorme Para llevar Para llevar a tu familia De viaje A Suzuki A la XL7 Me preocupa un poco La potencia Que tiene El auto Esos 103 HP Si me preocupan mucho Porque si vemos El top Este auto La Suzuki Es la menos potente De todas Va a ser un auto Que si Sin haberlo probado Y vas a poder Digamos Concordar conmigo Amigo Es que Va a ser un auto Bastante pato Como dice la gente En cuestas Va a ser un auto Muy pato Y gracias a Dios Este Tiene versiones manuales Porque este auto Automático Va a ser un dolorcito De cabeza Quizá del 560 Que es como por decir A ver Es un auto Que más popular Si yo tengo daños Por lo menos Va a encontrar el repuesto Por lo menos Va a ser un poquito Más cómodo Porque la gente Lo tiene Imagínate Un 580 Pro Stand up Un Wechail O sea Aparte con bajón de precio No es que A ver Alerta roja Cuando ustedes vean Que las marcas Bajan de precio Ah si Eso mijo Es una alerta roja Aquí o en la China Si compas Llegamos al final Del video Gracias Por aguantarnos Gracias Siempre Cada fin de semana Cada domingo Ya saben Si gracias No se olviden amigos Que como siempre Pueden venir acá A Chaopimundo Que es aparte Un lugar bastante bonito Pueden hacer turismo Acá en nuestro país Y tiene cachas deportivas Piscina Alojamiento Y además El rico restaurante Yavi Hagamos un poquito más De turismo Acá en nuestro país Y no se olviden amigos También Que tienen A Drive Partner Como la mejor solución Para cuidar su auto No se olviden amigos Que si están buscando Una cámara Para poder Con una buena calidad Y además Respaldo técnico Yo les recomiendo Les recomendamos A los muchachos De Drive Partner Yo creo que es La mejor solución Y además Así quieren siempre Su auto seguro Así que ya saben Y cómprala Ya sabrán Listo Señores Sí Amigos No se olviden de seguirme En todas las redes sociales Oficiales Pueden ir a Files.com Y obviamente Y pueden también ser Miembros por un dólar al mes Tanto a Files Como a Badula Sky Aquí los despedimos Listo compa Nos vemos Para la próxima Nos vemos amigos Bye Chau